Afectará frente frío a la huasteca hidalguense. El instructor de bomberos de Huejutla, Carlos Francisco Hidalgo Contreras, anunció que mañana entrará el frente frío número 5 a la región y traerá consigo un importante deceso de la temperatura y fuertes lluvias. Mencionó que el frente ingresaría a la madrugada de este miércoles por el norte y noreste del país. Afectará entre otros estados, Nuevo León y Tamaulipas. Indicó que a la región huasteca estará arribando en el transcurso del jueves 17 de octubre y el frente frío originará un aumento en las probabilidades de lluvia, chubascos y el descenso de la temperatura. Asimismo dijo que se estima cielo nublado en la tarde y viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas superiores a 40 km por hora. El socorrista mencionó que el sábado pasado la temperatura descendía hasta 19 grados por lo que los huastecos se vieron en la necesidad de sacar chamarras luego de soportar temperaturas que alcanzaron 52 grados centígrados en mayo. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.